Buenos días a todas y a todos. Bueno, este es un gran tema, que puede ser lo más, si finalmente nos ponemos de acuerdo, en la trascendencia de su dictadura. Porque es muy bueno escuchar los esports, o escuchar opiniones, de que hay que tener, poner un basta a la violencia de mujeres, pero si no hay sanciones, en la cita. Es muy importante la política de prevención. Es muy importante la política de prevención, cuando ya se tienen a las víctimas. Pero lo que tenemos que hacer en nuestro país es revisar nuestro marco jurídico y adecuar las necesidades que tenemos que resolver de la sociedad. Esa es la función del equitativo. Por eso las leyes están permanentes en evolución, en discusión. Y la senadora Díaz, la señora Castello, que con toda pertinencia, se convocó acá a este foro desde la Comisión de Igualdad, dijo algo muy importante en su intervención. Nunca nos imaginamos a las, necesitamos varias diputadas, recuerda hablar a Cagámez también, a Manu Nietzsche, además de Marcela, de la diputada Amira, o sea, de Tatiana. O sea, las diputadas americanos imaginamos en la 57 legislatura cuando estábamos diseñando la Ley General de Acceso a las Mujeres Humanidades y Libre Violencia de poner la figura, la modalidad de violencia política contra las mujeres. No, no nos imaginamos. ¿Cuándo empieza a verse este fenómeno? Cuando las mujeres empiezan a acceder a los espacios de poder. Cuando avanzamos en hacer que las cuotas se leven y sean obligatorias. Cuando poco a poco logramos que las mujeres accedan a los espacios de decisión. Y por cierto, de todos los niveles y de todas las profesiones, incluso las más doctas, como las que se parecen en el marco de los tribunales, contra magistradas, en el INE, contra consejeras, no nomás contra presidentas municipales, contra diputadas, etc. Y así va, perdón que lo diga, así va a pasar, porque inexorablemente los derechos civiles y políticos de las mujeres van en el camino de su pleno reconocimiento en este país. Punto. No hay manera de que se siga impidiendo que todos los derechos humanos se cocen la virtud por parte de las mujeres. Y entonces tenemos que revisar la ley. ¿Es suficiente configurar la violencia política contra las mujeres en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia? Sí, hay que incluir la modalidad de violencia política. Explicarnosla. Igual, ya explicaba, trasladarla a la ley de instituciones y procedimientos electorales para que desde el INE, el ámbito electoral donde se organizan calificadas elecciones, tenga los elementos de un problema que tienen que resolver y tienen que, por cierto, también prevenir. En la ley general de partidos políticos, claro, los partidos políticos tienen que también participar de manera preponderante, fundamental, para asegurar que la competencia de las mujeres no solamente sea paritaria, sino lo haga en condiciones de equidad respecto de los hombres. y no las puse y luego las deseche. El fenómeno horrendo de las Juanitas lo estamos dejando atrás. Pero ahora inventan otras formas. Donde hay posibilidades y lagunas en su ley local, lo hacen. ¿Entiendes? A la presidenta municipal, donde el primer regidor es el marido, y el marido está ching, 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 ching a la presidenta municipal. O al presidente municipal que tiene la mitad de regidoras y las hace firmar para que no se presenten en todo el año. Cosas de ese tipo, horrendas. ¿Cómo logramos que Rosa Pérez regrese a ser presidenta en funciones, porque sí lo ha determinado la autoridad electoral, frente a una situación totalmente peligrosa para su vida? ¿Cuánto vamos a lograr que el segundo constitucional se concrete para que los sistemas normativos no sigan impidiendo a las mujeres indígenas que gocen de todos sus derechos, en igualdad de condiciones? Creo que es importante también revisar la ley de procedimientos electorales para que los jueces de los juicios de políticos para proteger los derechos ciudadanos de las mujeres desde la perspectiva de género. Y se avance en la configuración de qué quiere decir razones de género. Y perdónenme. Bueno, Santiago, espero que hable con toda la libertad. Nos faltó que uniera a la presidenta de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero la anterior magistrada Ricardo Hernández todo el tiempo nos está diciendo a ver, necesitamos instrumentos políticos. Porque si no, no vamos a tener condiciones. Y que bueno, se esboza, se ve en todo lo que han diseñado la disinfección, pero no hay una infracción, no hay condiciones. De tal manera, con todo respeto lo digo, para todos estos años que tenemos disminuyendo, las senadoras de todos los grupos parlamentarios, principalmente las senadoras. Y luego nos acompañan algunos senadores, pero principalmente las senadoras de todos los grupos parlamentarios. Y no reformados. La ley de delitos electorales se va a quedar solamente en una campaña. Y entonces podemos integrar al expo de mujeres y de todas las instituciones, del Senado, la Cámara. Ya tenemos visibilizada la violencia política contra las mujeres y entonces vamos a un arco que se respete. ¡No! Necesitamos sancionar. ¿Cuál es el momento? ¿De qué tamaño es la sanción? Pues hay que verlo también proporcionalmente a la comisión de delitos. Pero tenemos que definir con posibilidad que la violencia política contra las mujeres es una forma de violencia de género y tenemos que incluirla en la ley de delitos electorales para que también reciba proporcionalmente su sanción. Si no va nuestro dictamen acompañado de esa ley no tiene ningún sentido. Esa es la posición del grupo parlamentario del PRD. ¡Gracias!